bienvenidos al taller de distribución de cortometrajes para festivales la idea de este taller es darle una introducción a todo este mundo de la distribución principalmente para que ustedes conozcan manejen y aprendan a cómo se distribuye un cortometraje y que ustedes puedan distribuirlo por su cuenta y que cuando llegue el día que ustedes tengan que contratar a un distribuidor porque es un proyecto quizás más grande porque tienen otras cosas ustedes sepan que les va a pedir este distribuidor y también como para que no les joda entonces toda esta charla súper introductoria es en base a la experiencia que yo tengo desde distribuir empezando con epopeya que lo lanzamos en 2016 hasta mitai shuri que es un corto que terminamos este mismo año que yo me encargué la etapa inicial de distribución contar tips consejos todo en base a mi experiencia a lo que fui aprendiendo en charlas como ésta en youtube y bueno mandando a diferentes festivales entonces para presentarme un poco yo soy matías maciel soy director del set de estudios tengo 23 años y hago cine desde los 15 años también hago historietas mis roles más no me siento cómodo son en dirección y en guión también a veces llevo la parte de animación y producción dependiendo de del proyecto pero soy un autodidacta desde súper pequeño todos mis conocimientos se dan en gran parte a través de la práctica y de youtube y también soy diseñador gráfico recibí la universidad autónoma de encarnación soy de encarnación para huay y estoy trabajando ahora mismo en mi primera película entonces quizás de acá 3 4 5 años van a ver una película animada que estamos desarrollando ahora mismo y es un poco un poco sobre mí entonces hablemos de distribución la parte de distribución es la parte que llega al final de hacer un cortometraje y es normalmente es lo último que pensamos cuando estamos desarrollando el corto solo pensamos en el guión y en el proyecto cuando estamos haciendo solo pensamos en el rodaje o en las ilustraciones y una vez que está terminado tenemos la costumbre de decir epa y ahora a quién le muestro mi corto cómo le muestro mi corto a mis amigos suba youtube suba facebook hago una proyección en el colegio alquilo un cine entonces todas estas preguntas idealmente no hay que hacerse al final del proyecto sino al inicio para que nosotros podamos trabajar en simultáneo cuando estamos haciendo el rodaje hablar de distribución entonces qué necesitamos para distribuir y qué vamos a hablar en este en esta charla es un poco ver qué necesitamos cuáles son las ventajas y desventajas de hacer esto nosotros mismos cuáles son las estrategias posibles cuáles son las plataformas y los espacios donde debo subir mi material qué es el material que debo subir y la parte más aburrida que es la del control y registro que es súper importante entonces empecemos con qué necesito necesito seis cosas claves que son totalmente indispensables para para distribuir nuestros proyectos y esencialmente lo más importante son los dos primeros tener tiempo e investigar hay que darle mucho tiempo a esto de distribución hay que ser muy paciente también hay que planificarlo y hay que ser organizado la parte del presupuesto en este momento es interesante contar con un presupuesto para distribución pero podemos hacer una distribución por nuestra cuenta y no gastar mucho dinero prácticamente nada porque hay muchos festivales que son gratuitos entonces en la parte de tiempo requiere tiempo esto principalmente porque nosotros tenemos que ir viendo qué festivales cumplen con los requisitos o sea que nuestro corto cumpla con los requisitos de los festivales tanto en duración como en temática de ahí nace toda esta esta necesidad de investigar acerca de de a qué festival vamos a aplicar de qué tipo de proyectos se muestran estos festivales después la parte de organización y planificación es tener planillas donde vamos a ir poniendo todos los detalles paciencia y bueno lo último de presupuesto ahora las ventajas es que vamos a aprender nosotros cómo se distribuye un cortometraje y vamos a ahorrarnos mucho dinero bueno tampoco mucho dinero pero los precios que se están manejando las distribuidoras son desde 200 a 500 dólares por cortometraje de formación mestral entonces toda esa inversión nosotros vamos a estar ahorrándonos y es que nosotros hacemos la distribución por nuestra cuenta y idealmente nosotros vamos a conocer eso es lo más importante hacer distribuciones leer muchas bases y condiciones estar viendo y buscando en foros que festivales existen preguntar también cómo es la experiencia e investigar acerca de si esos festivales realmente existen porque muchos festivales que son falsos entonces realmente yo creo que la mejor forma aprender es haciendo entonces soy fan de esa teoría y es realmente sencillo dentro de todo poder distribuir nuestros cortometrajes cuáles son las desventajas la desesperación y la frustración te desesperas porque ves que hay muchos festivales de algunos que se pagan otros que son gratis no sabes cuál pagar la frustración de mandar a un festival y no quedar seleccionado me pasó totalmente ahora con mitad y shuri por ejemplo que es un corto que el trailer ya está disponible en nuestro canal de youtube que terminamos en marzo de este año y bueno yo me encargué de la distribución estuve viendo a qué festivales sería ideal estrenar y no quedamos no quedamos no quedamos y en muchos festivales no dijeron que no hasta que ahora nos dijeron justamente hace 20 días nos dieron el primer sí tardaron seis meses desde que yo empecé a mandar a festivales hasta que el primer festival me dijo que sí y eso a veces puede ser muy muy frustrante pero es lo normal es súper súper normal mandar a un festival no tener noticias hasta tres cuatro cinco meses después y justamente mitad y shuri se va a estrenar en estambul ahora y este festival te invita a que te vayas al festival entonces eso podría ser una otra otra de las ventajas de de por qué querés que tu festival se vea en el mundo aparte de que es genial que la gente del mundo vea es que vos podés conocer puedes ir a estos festivales puedes conocer a la gente y yo recomiendo realmente que dentro de las oportunidades que uno tenga asista a estos lugares que conozca a la gente se presente y vaya a comenzar conversando y porque justamente hacer cine es algo comunitario y hay que hacer relaciones personales y es cuestión de hablar y esto es algo que los festivales nos incentivan otra vez a a generar conexiones eso para mí es otra ventaja entonces hay alguna pregunta hasta acá si pueden hablar va a estar genial se ve mi pantalla qué opinan ok 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 entonces al punto de afrontar una cómo reconocer los festivales que existen y los que no porque es simplemente buscar en redes sociales buscar en redes sociales si un festival tiene presencia en redes o en noticias hay muchos festivales falsos que por ejemplo te piden pagar un fee de un dólar cinco dólares diez dólares y y vos mandas pero ese festival nunca se hace bueno sabes qué día se hacen las proyecciones no sabes dónde va a ser sabes que va a ser en en cualquier país pero no sabes en qué ciudad en dónde se va a proyectar y eso es muy importante y eso se hace solamente buscando en redes sociales o buscando la propia plataforma que tan conocido es hay festivales que son ya súper conocidos a nivel mundial y otros festivales que son más pequeños entonces la forma ideal es ver y este tipo de plataformas de festivales falsos tienen muchas categorías es un festival que tiene 20 premios 30 premios entonces ahí ya luego eso es raro que tenga tantos premios es como llamativo y eso es la cuestión de investigar y algo que está enlazado justamente con eso es la estrategia que nosotros vamos a llevar para distribuir nuestro cortometraje tenemos dos formas una forma es la de ser selectivo con qué festival mandar en esta estrategia lo que buscamos es que nuestro cortometraje tenga un estreno en un festival de alto reconocimiento como por ejemplo Locarno, Canes, Anecí son festivales donde la mayoría de las veces te piden estreno a veces es un fee o una entrada alta a veces es un poco más accesible, a veces son gratuitas y lo que tiene estrenar en estos festivales es que todo el mundo quiere estrenar en estos festivales entonces la competencia es muy alta por ejemplo el festival de Anecí es uno de los más conocidos en animación y yo creo que es el sueño de toda persona estrenar en Anecí entonces reciben muchos cortometrajes de todo el mundo y ahí no solo competís a nivel regional sino a nivel mundial y por ahí si tu material no está apto para ese tipo de competencia es como que va a ser difícil quedar seleccionado la otra forma es trabajar de forma más intensiva donde la meta es que tu cortometraje se vea en el mundo en todas las pantallas disponibles siempre investigando y por ejemplo hay festivales que son específicamente de cine estudiantil y la entrada es gratuita, la competencia es otro nivel porque estás compitiendo con cortometrajes estudiantiles que pueden estar como en un nivel más normal a diferencia de competir por ejemplo en Anecí donde va a estar compitiendo el director de libro de la vida contra una película paraguaya como muy diferente la relación de competencia hay otros festivales donde esa competencia es un poco menor o un poco más tranquila entonces ahí nosotros tenemos que ver queremos que nuestro corto se estrene en Europa o que se estrene primero en nuestro país en Paraguay en mi caso cuáles son las oportunidades que tenemos en Paraguay por ejemplo hay muy pocos festivales creo que no llegamos a 10 festivales creo que son 6, 7 festivales entonces está muy bien identificado o sea uno debería justamente investigar qué festivales hay en Paraguay y ahí ver si hay que mandar a todos y cuál es el ideal entonces esta estrategia, la estrategia intensiva te puede dar mejores resultados que de forma selectiva pero el estreno no es tan importante no sé si se entiende un poco la diferencia después bueno, hablemos más de plataformas en dónde tengo que subir mi material para poder mandar a estos festivales hay muchas plataformas estos son como unos ejemplos que son los más clásicos, los más conocidos Film Freeway, Festhome, Clipper Festival, Movibeta y Short Film Depot dependiendo de qué festival quieras deberás usar una plataforma en específico a nivel España por ejemplo se usa mucho Movibeta Movibeta justamente es una plataforma española Film Freeway creo que es estadounidense y tiene otros festivales también gratuitos y todo esto otra vez se relaciona con el presupuesto que vos tengas en Film Freeway mandar cortometrajes a festivales es gratuito en Festhome hay que pagar unos tickets que salen creo que 25 centavos cada ticket o un dólar en Clickfor Festival también Movibeta pero todo tiene su pro y sus contra hay festivales por ejemplo el Asufik por ejemplo que es un festival paraguayo está en Festhome pero también tienen una plataforma o sea en su página web tienen un Google Form donde puedes mandar tu corto después el festival de de cine internacional de la sociedad cultural que es un festival que se hace en Corona en Oviedo se manda a través de correo entonces es nuestro trabajo investigar y conocer cómo debo mandar a ese festival y después recopilar toda la información para mandar a ese festival que es la información que menciono esto es el material de tu obra esto es algo básico que todo festival te va a pedir que pueden ir anotando que es tener el título idealmente en español y en inglés la sinopsis larga la sinopsis corta en español y en inglés los créditos en estas plataformas después vamos a ver un poco cómo es el registro te pide quién es el director quién es el productor quién es el guionista entonces lo que yo hago personalmente es agarrar una carpeta de Google Drive y ahí tiro toda esta información para tener a mano y disponible cuando sea necesario creo un documento de Word y ahí voy sumando toda esta información como la biografía del director lo que serían las capturas el porto y obviamente el corto en .mov o dsp que son calidades de exportación totalmente diferentes que bueno el editor debería pasarles a ustedes en todas las versiones que tengan el corto de transgénero después vamos a ver un poco la plataforma este es el que yo uso generalmente que es Film Freeway donde es súper sencillo te registras como si fuera Facebook te vas a añadir un proyecto y acá tenés que tirar toda la información que acabo de mencionar el título la sinopsis el título en español o en su lengua original los créditos y las especificaciones técnicas como que es animación como que es si es drama si es romance si es ciencia ficción es realmente muy intuitivo esta parte después tenés que subir tu tu material y acá viene la parte súper divertida que es de mucha lectura que es ver qué festivales nos conviene a nosotros por ejemplo en mi caso busco los que son de animación y los fees no tan caros porque ahí se va el presupuesto entonces simplemente vamos viendo qué festival es el ideal ya que conocemos nuestra obra vamos a saber que si nuestra película es de por ejemplo medio ambiente si el festival lleva esa palabra es ok este festival está relacionado a mi cortometraje entonces vamos a leer vamos a leer qué es cuáles son sus términos y condiciones y vamos a ver toda la información de cómo son las categorías cómo son los fees toda esa información es simplemente agarrar y leer dice este por ejemplo mandar a este festival sale 55 dólares que es un buen monto bastante importante y cómo vemos si el festival realmente existe generalmente en transparencia nosotros vemos de dónde está administrado esta página en este caso dice Canadá nosotros nos vamos y por ejemplo en su Instagram su Facebook y vemos si realmente es de Canadá cómo está cómo está administrado cuántos seguidores tiene cómo es su canal de Facebook entonces esta es como la parte de cerciorarnos de que sea algo que exista realmente que no sean simplemente bots ay no se ve no se ve no se ve ahora ve ahora ve ahora se ve ok perdón perdón pero volvamos al inicio bueno esta es la plataforma Film Treeway nos vamos a mis proyectos añadir proyecto y acá está toda la la información necesaria que les había mencionado antes que debemos cargar cuáles son los créditos cómo es la especificación de nuestro material acá vamos simplemente rellenando como si fuera un formulario normal le damos a siguiente y nos va a pedir subir nuestro cortometraje es es súper sencillo esta parte y como mencioné recién ahora nos vamos a la parte súper divertida donde están todos los festivales donde acá tenemos la forma de poder elegir qué es lo que nos interesa en mi caso por ejemplo animación que la entrada sea gratuita y es ir uno por uno leyendo leyendo viendo cuáles son las posibilidades por ejemplo a ver vamos a ver si nuestro cortometraje es justamente de animación vamos a buscar un festival que esté relacionado con nuestro material porque así tenemos más chance de quedar seleccionados en este caso por ejemplo es un festival del medio ambiente que en transparencia vemos de dónde es que dice que es de Canadá es importante ver de dónde suele ser administrado los festivales que son falsos suelen ser administrados de diferentes países y suele ser una cosa rara dice que son certificados por IMDB cosa que no existe entonces ahí nosotros nos vamos viendo después nos vamos a las redes sociales justamente y vamos viendo si el festival tiene presencia en redes si es algo que existe si tiene fotos del premiere eso es algo súper importante en este caso este creo que es un documental en realidad bueno y es de esa forma como nos asesoramos de si este festival es para nosotros o no hay muchos festivales que simplemente no nos van a servir ya sea por la temática ya sea porque no aceptan el corto que nosotros estamos haciendo por duración etcétera pero hay cortos que sí o sea hay festivales que sí y yo soy fan de que sea lo que sea el producto o la obra que hagamos va a tener un espacio ya sea en un festival mínimo y acá y en el mundo hay muchísimos festivales hay de cine documental de cine alternativo de cine LGTB entonces siempre va a haber una ventana y siempre va a haber un espacio y eso eso es realmente algo genial pero requiere tiempo de investigar de ver este por ejemplo es un festival de cine de horror y ah ok cuando queremos mandar y decimos este festival es para nosotros le damos a subir seleccionamos nuestra obra y seleccionamos a qué categoría nos queremos inscribir en este caso este festival es bastante elevado su precio pero hay otros que son gratuitos dicho es bastante bastante elevado ahora ahora se sigue viendo mi pantalla para hacer llorarme ok entonces ahora hablemos del control de registro que es la parte no tediosa pero sí que hay que tener bastante orden acá por ejemplo están viendo todos los no que tuvo Mitai Shuri en los diferentes festivales que se empezaron a mandar desde el 15 de febrero y acá el 1 de agosto fue que nos enteramos que vamos a estrenar en Estambul por ejemplo entonces eso es la parte de ser paciente la parte de de seleccionar los cortos a lo que lleva tiempo no hay que mandar a cualquier festival hay que leer porque cada festival cuando vos quedas seleccionado te va a pedir una sesión de derechos como para que ellos puedan mostrar tu cortometraje lo cual es algo normal pero siempre hay que leer hay que tener certeza de que uno no está mandando su hijo su bebé a cualquier parte porque también es como algo muy delicado todo ese tema entonces esta es la forma como yo me organizo que es algo totalmente intuitivo pongo el festival pongo el deadline que es la fecha previa a la que tengo tiempo para mandar cuál es la web si es gratuito o si se debe pagar si fue enviado lo cual es importante notas o datos interesantes las bases y condiciones siempre es bueno poder guardar para cualquier cosa la fecha del evento dice que vamos seleccionados esto por ejemplo es un archivo mío pero cuando trabajamos con mi tajury que trabajamos con una distribuidora que se llama 1908 animación ellos tienen otro tipo de planilla pero que al final es lo mismo donde está el título el país a través de qué plataforma el código de ser necesario la fecha de inscripción notificación evento y toda la la información y bueno y el valor de la inscripción también y el premio de ganar entonces yo ya trabajé de forma independiente y ahora estoy trabajando con un distribuidor y es justamente valoro mucho el haber aprendido por mi cuenta entonces yo puedo hablar con una persona y decir quiero mandar a este festival y sé que es posible sé que no es posible todos esos datos son súper importantes para manejar más que nada para no tener inconvenientes esa es la parte de control y registro pero cada uno puede encontrar la forma de llevar su propio control yo recomiendo tener un Excel porque la gente con la que trabajas va a querer saber a dónde mandas y en qué invertís todo ese dinero de distribución entonces es algo genial no sé si hasta ahora hay alguna pregunta si quieren compartir algo de cómo de su corto de qué están pensando si alguna vez distribuyeron cortos por su cuenta voy a tomar agüita mientras no sean tímidos primer capítulo piloto se puede enviar como cortometraje depende de si tu serie es seriada por ejemplo no están solos es una antología cada cortometraje es independiente y se puede disfrutar de forma separada entonces mi forma de llevar la distribución de no están solos fue presentar cada cortometraje por separado como si fuera un corto y en festivales donde aceptan series de animación mandar como si fuera serie de animación y eso depende otra vez de cada festival ánima latina por ejemplo que es un festival de buenos aires tiene la categoría de series animadas y vos puedes seleccionar un capítulo que puede ser tu piloto o puede ser cualquiera de los capítulos y entras en competencia hay otros lugares como por ejemplo Quirino que te pide tener estrenada la serie entonces tiene que tener todos los capítulos el premio Quirino pero eso varía otra vez de cada festival si tu primer capítulo se puede ver y termina y se cierra ahí si puedes presentar como corto pero si no no si no tienes que apuntar específicamente a secciones de series que existen es cuestión de de investigar cual es la que le va mejor a tu a tu proyecto también hay incluso secciones de webseries donde si vos ya estrenaste en youtube por ejemplo ya podes participar lo otro es más tradicional más de de tv animal latina tiene las dos secciones de webseries y de de series esa es una muy buena pregunta si seleccionaron tu corto y no ganaste que sucede y nada quedaste seleccionado recibís un laurel de que de que tu corto fue proyectado en ese festival que hay festivales donde quedar seleccionado ya tiene su peso no es lo mismo quedar seleccionado en un festival a nivel nacional que quedar seleccionado en anesí en canes etc y que sucede en el caso de no ganar queda ahí incluso en el caso de ganar a veces queda ahí también tipo te mandan un certificado no todos los festivales dan premios en metálico hay festivales que sí hay festivales que dan un trofeo hay festivales que te invitan a que te vayas igual si quedaste seleccionado entonces esa es un poco la experiencia Andrea Osorio por ejemplo con el capítulo 3 quedó seleccionado en el festival de Bonito de Bonito Brasil y se fue al festival el festival le le pagó el hotel si mal no recuerdo y ya estuvo todos los días del festival asistió a todas las proyecciones pero no ganó pero igual ya se fue y eso es eso es genial es genial viajar y es genial viajar con tu obra y es genial hablar con gente de cine son experiencias muy geniales en el caso por ejemplo tenemos varios cortos que quedaron seleccionados en festivales de Irán de Francia y ahí no nos vamos pero sí es muy gratificante saber que tu corto se vio en ese país y que de alguna forma impactó yo creo que al final nosotros hacemos cine para que la gente vea para que le incomode para que piense para que se ría y si la gente no ve no cumple su función entonces estos festivales estos espacios nos ayudan a cumplir ese sueño de ser vistos muy filosófico quizás pero yo tengo como esa relación con todo esto y eso le sigue al tip al tip de o sea quizás más genérico pero uno súper cierto que es que hacer cine es hacer comunidad es tener amigos es llevarte bien con la gente con el crew no es pelearte es hacer este tipo de relaciones al final nos conocemos entre todos y al final el mundo es un lugar súper pequeño y vos te vas a cualquier parte del mundo y te vas a encontrar la misma gente que hace cine entonces es importante ser buena gente y hacer relaciones personales si tenés la oportunidad de irte a cualquier festival desde desde el que se hace en Corneloviedo el de la sociedad cultural hasta el festival de Málaga es ideal que te vayas que te presentes que hables que conozcas a los programadores que ellos te conozcan a ti para cuando envíes algo un día ya sepan quién es que te pongan cara ese es como el mejor tip que realmente podría dar es hablar hacer cine es estar es no ser tan tímido es hablar es ser no sé si extrovertido pero sí hay que hacer esas relaciones hacer esos contactos y y que además lo mismo el mundo es súper pequeño y y no tenés que abrirte un poco más no sé no sé qué opinan al respecto o no sé si tienen otra pregunta no es que yo por ejemplo o sea tienen que practicar yo antes odiaba hablar en público y después hicimos septiembre donde nos obligamos a nosotros mismos y a la gente a hablar a compartir lo que sabemos que no es mucho pero es trabajo honesto entonces ese es el camino entonces lo mismo participar de mercados participar en laboratorios compartís con gente conoces gente conoces tu proyecto hay que hablar chicos es importante hablar no sé si tienen otra pregunta consulta qué opinan están pensando en distribuir tienen algo y quieren mostrar al mundo y quieren que les den una sugerencia no sé ok entonces esto es un poco acerca de cómo distribuir cortometrajes espero que les haya servido que hayan anotado todo de igual forma esto se va a subir al canal de youtube posiblemente en 10, 15 días pero al final eso es lo que les puedo compartir acerca de distribución de cortometrajes que de alguna forma yo aprendí haciendo también y que sería genial que ustedes hagan ese experimento porque lleva su tiempo pero tiene resultados y hay que ser pacientes más que nada